El titular del juzgado de instrucción número 46 de Madrid, José María Escribano, ha decidido imputar al tesorero y a la gerente de Podemos, Rocío Bal, en el caso de la niñera asesora de Irene Montero, ministra de Igualdad. En el auto, que se ha conocido este lunes, se acuerdó la citación en calidad de investigados de ambos podemitas, siendo el próximo lunes 19 de julio cuando deberán acudir a declarar. La Fiscalía, en su petición, explicaba que en el caso del delito electoral, por gastos en beneficio propio abonado con dinero electoral, así como en el de administración desleal, ambos fueron los que ordenaron el pago. Asimismo rechazaba la imputación de Pablo Iglesias porque de los hechos relatados en el escrito remitido por la ex responsable de cumplimiento normativo de Podemos, Mónica Carmona. No existe ningún elemento que acredite siquiera indiciariamente la participación de Pablo Iglesias en hecho delictivo alguno, por mucho que la hija de Irene Montero sea, a su vez, hija de Pablo Iglesias. En relación a las actuaciones del juzgado de lo social número 3 de Madrid, no procede dado que son hechos que no están siendo investigados en este procedimiento. Y ello por cuanto en el escrito de la señora Carmona no se aportaba ningún principio de prueba más allá de informaciones en un medio digital. En este sentido, los indicios referidos están siendo objeto de otro procedimiento, por lo que si el juzgado de lo social observa indicios de delito, deducirá el correspondiente testimonio, concluía. Gracias. 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 Gracias.